El segundo en nuestra lista es un timbre inalámbrico muy parecido al timbre exterior Gobi, se trata del timbre inalámbrico de largo alcance Tecnec, este timbre para casa también posee una excelente relación entre calidad y precio y también goza de un largo alcance. Recuerda que siempre podrás leer opiniones de clientes que hayan comprado este producto en el link que te dejo en la descripción, además si entras al link que te dejo en la descripción podrás ver este producto en oferta. El alcance de este timbre exterior es de 300 metros hasta 1000 pies en espacios abiertos, pudiendo ser menos cuando más obstáculos o paredes se encuentren en su camino. De igual manera este timbre inalámbrico es perfecto para colocar en grandes espacios como fincas, grandes almacenes, casas de campos, hospitales, entre otros. El timbre Tecnec dispone de una gran variedad de melodías, 52 para ser exactos, con ellas podrás tener varias alternativas a la hora de escuchar el timbre. La intensidad de este timbre inalámbrico oscila entre los 25 hasta los 85 decibeles en un rango de volumen de hasta 4 niveles. Este timbre de puerta también es resistente al agua, así que puedes estar tranquilo si lo colocas en un lugar donde pueda recibir lluvia o polvo. El timbre inalámbrico Tecnec dispone de un transmisor y un receptor. El transmisor o pulsador funciona con una batería alcalina de 12 voltios y 23 amperios y puede fijar en cualquier lugar mediante cinta adhesiva o tornillos. El receptor posee un indicador LED alrededor de su parte frontal, el cual se enciende cada vez que pulsan el timbre. Asimismo, este receptor debe ser enchufado a un tomacorriente. Este timbre inalámbrico de largo alcance es de color negro con luz LED azul, pero si lo deseas en color blanco porque se adapta mejor a la decoración de tu casa, también lo puedes adquirir. Igualmente, si el lugar donde piensas colocar el timbre inalámbrico es demasiado grande, puedes también comprar el timbre inalámbrico Tecnec con dos receptores para que lo puedas colocar en distintos lugares. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un link en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que os vayamos trayendo.